Bien, se salen los ejemplares, fue retirado de última hora el 3. El Capitán Clay sale mal, pero busca a los punteros. Trata de dominar Don Pedrito por la parte de afuera junto con el caballo Prince Star. Prince Star por fuera Don Pedrito en el tercero colocado magnificado. Capitán Clay corre en el cuarto lugar. Está quedando en el quinto el caballo Jazz King. En los últimos, señor Giovanni Yamaskus Dancer. Está dominando por la parte interior ahora el número 4, Don Pedrito. Tomó la punta Don Pedrito, Prince Star continúa en el segundo. Viene al expectativo magnificado el 1 por la parte interior. Capitán Clay corre en el cuarto, Jazz King corre quinto. En el sexto tratará de avanzar señor Giovanni. Viene con Damaskus Dancer por la parte de afuera. Está dominando Prince Star, Prince Star en la delantera. En el segundo Don Pedrito ahora ataca magnificado por la parte interior en plena recta final. Prince Star dominando en la carrera. Magnificado castigado ahora bastante por la parte interior contra el puntero. Dominando Prince Star y uno que viene atropellando con fuerza el señor Giovanni. Este caballo trae avanzada por la segunda línea. Señor Giovanni carga fuerte, domina Prince Star el número 5. Cuando faltan 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el del niño Renzo. Les ganó Prince Star. En el segundo lugar llegó señor Giovanni. En el tercer alumno magnificado, cuarto el 2, Capitán Clay. Luego Don Pedrito, Damaskus Dancer y Jazz King en el último.